Al principio del programa le dijimos que es lunes de buenas noticias y por eso le vamos a presentar un supermercado móvil creado para que los adultos mayores realicen sus compras de una manera segura y sin salir de casa. Vamos a hacer un nuevo enlace con nuestra compañera Carolina Monge para conocer la experiencia de algunos adultos mayores, quienes por cierto, Carito, usted me dirá lo contrario, han convertido la visita del super en una de las actividades favoritas de la semana, ¿cierto? ¿o me equivoco? Hola Thais, qué gusto saludarte, igual que gusto saludarlos de nuevo allá en la casa y sí, efectivamente la visita del supermercado es todo un evento aquí en este barrio que se llama Jardines de Tibás y aquí pueden ver a todos los clientes estrellas ya haciendo la filita, por acá vamos a conversar con doña Aurora y don Carlos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Cuénteme, ¿qué les parece esta experiencia? Bueno, yo lo que pienso es que no voy al supermercado, sino que el supermercado viene a mí, no tengo que ir a, bueno, así como me voy con el delantalcito y todo, como estaba en la casa, así salgo y compro y es una belleza, es una bendición, eso es una gran ayuda, aparte de que se puede pagar la luz, el agua, el teléfono, todos los servicios, esto es fabuloso. Don Carlos, lo veo ya con la bolsita, ¿qué vienen a elegir? ¿Qué tipo de productos necesita hoy? Mira, especialmente lo que nos hace falta a nosotros son huevos, carne y muchas hortalizas. Si gusta entonces, vaya a entrar, ¿y usted cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mabel. Doña Mabel, nosotros la sacamos de la casa, ella vio el bus y ella misma dijo, yo quiero, voy a hacer las compras. Mira, sinceramente, yo ahora no compro ni pesetas, la que compra es mi sobrina, que es la que me tiene aquí quedándome, y ella está adentro con un hermano que es inválido, también es mayor, y ya está ocupada, pero ella sí, digamos, no se ha dado cuenta de esto. Pero usted sí, entonces va a aprovechar la oportunidad para entrar y conocer. Ah, sí, claro que sí. Claro, entonces la dejamos para que siga por acá, y no se me olvide el nombre, don Freddy y doña Ana Victoria. Ustedes me contaban que esta experiencia es lindísima porque hasta es como de unión de barrio, ¿verdad?, que todos los vecinos salen y se encuentran aquí en el súper. Sí, es muy importante para nosotros, los adultos mayores, que esto haya llegado donde nosotros, porque con la pandemia hemos estado muy encerrados, y eso nos ha dado muchos problemas, depresión y muchas cosas. Y eso es una forma de compartir con los vecinos y de compartir con la gente y traer lo que necesitamos del bus. ¿Don Fred? Bueno, nosotros le agradecemos a doña Perla porque yo ayer hice un pedido y ya ahora en la mañana a la propia casa me lo trajeron. Claro. Pedí hortalizas, pedí frutas, pedí pescado, pedí carnes rojas, y todo eso me lo trajeron a la casa. Así es que no tengo por qué salir a ningún lado. Perfectísimo, yo voy a ingresar, no podemos entrar todos por un asunto de protocolo, donde nada más se permiten dos burbujas por turno. Entonces, en este momento, bueno, ustedes pueden ver por ahí, también tenemos otra persona en la caja. Yo me estoy desinfectando manitas aquí en el ingreso. Perfecto. Ahí hay. Si gustan, vamos haciendo aquí. Hay que hacer fila, hay que hacer fila. Correcto, las distancias. Este amor. Y están eligiendo. Ajá. Eso. Eso es como para hacer la pantomima. Para hacer algo, algo especial. Si gusta, entonces nos cuentan qué están eligiendo por ahí, para que mi compañero Jonathan, que está por aquel ladito, los pueda observar. A ver la integral, que consumimos todos los días. Como aquí encontramos de todo, pues más bien le dan ganas a uno de comprar más de la cuenta. Pero aquí vamos viendo, a ver, qué nos hacen. Voy a pasar. La lista, aquí hiciste la lista. La lista. Vamos a ver la lista. Ah, bueno, con lista en mano y todo. Sí, leche. Porque aquí tenemos la leche. Leche azul. Esta o la latón. Azul. Bueno. Esta, esta. Exactamente. Eso. Mientras ustedes van haciendo las compritas, yo voy a conversar con don Álvaro, que es el esposo de doña Perla, también propietario del supermóvil. Perdón, del supermóvil. Cuéntenos. Vamos a recordar de nuevo también de que tenemos que enviar una lista y así ustedes nos dan todo lo que necesitamos. Si yo requiero algo en especial, carnes o algún tipo de hortaliza específica, me la pueden llevar. Sí, exactamente. Buenos días a todos. El móvil. El móvil marker funciona exactamente mediante pedidos. Tenemos una oficina en Escazú, donde llegan los pedidos. Y una vez hechos los pedidos y puestos de acuerdo, qué día y qué hora llegamos, nos movemos hacia donde está la persona que hizo el pedido y sube al bus. Obviamente ya están todos los artículos, están todos los artículos dentro de los estantes y se le señala dónde están para que los escoja ella personal, la persona los escoja personalmente. Así es como funciona. Los números de teléfono están apareciendo en pantalla para que usted pueda solicitar más información y también hacer sus pedidos. Si necesita algo, ya sabe que el supermercado llegará hasta la puerta de su casa. Esto es un emprendimiento familiar y también es importante apoyarnos entre todos. ¿Qué le parece, Thais, Omar? Me parece excelente, Carolina. Igual a Omar, que de hecho ahí le pasó la lista a usted muy amablemente como buena compañera. Se ofreció a traerle al compañero lo que necesita y nosotros, por supuesto, apoyar a este emprendimiento familiar, que bien lo decía Carolina. Además está bien equipado, tiene todas las condiciones para que los adultos mayores puedan recibirlos y puedan realizar sus compras desde la comodidad de su casa. Carolina, muchas gracias por esta buena noticia y un aplauso para este emprendimiento familiar. Gracias por ver el video.